Hola perrunis, hoy les vengo a traer el trailer oficial de este juego llamado The Finals Va a estar este 7 de marzo la beta cerrada, vayan a Steam y pidan acceso Les recuerdo que este es un juego creado por Embark, el estudio que también está creando ARC Riders Esta gente es la misma creadora que estaba antes en Battlefield 3 y Battlefield 4 ¿Por qué remarco esto? Son los creadores de la destrucción absoluta del entorno Recuerden que en Battlefield 3 podíamos destruir todo, bueno, en este juego vamos a poder destruir edificios Todo a nuestro paso La diferencia de este juego con otros es que vos no solamente tenés que disparar y matar al enemigo Sino que tenés que intentar que sea de la manera más vistosa ¿Para qué? Para poder ganar seguidores y fama dentro del juego Esto va a generar que vos puedas desbloquear armas, skins, avatar y demás Aparentemente por lo que se ve en el trailer, esto va a ser en un espacio cerrado en varios edificios Pero va a estar transmitido para el resto del mundo Entonces cuanto mejor sea la kill, más fama vas a conseguir Recuerden, voy a estar jugándolo en directo en mi canal de la Violeta Se los dejo el link en la descripción de mi perfil En sí el juego es matar al equipo enemigo Pero no solo eso, sino también podés optar por llevar una caja dorada Que aquí vemos en el trailer Y depositarla en un totem, en un pilar que nos indica el juego De esta manera conseguiremos puntos para el equipo y así ganar la partida Una vez que eliminemos al enemigo, este se va a transformar en monedas Las cuales podemos juntar en nuestro inventario y comprar ítems Les recuerdo que este juego va a ser súper dinámico, súper rápido Van a tener que tener decisiones totalmente extremas La verdad que este juego tiene mucha promesa Espero este 7 de marzo nos podamos ver todos y sacar nuestras propias conclusiones Sin más me despido, nos vemos en la próxima Recuerda dejarme un like, un follow y un comentario si te gustó este video